¿Qué es la oficina de información turística? Por lo digital, por el celular, por lo que baja de las redes, sigue siendo un punto de encuentro, un punto de referencia, tenemos además certificados a todos los procesos de esta oficina y de todas las oficinas que están distribuidas a lo largo de la provincia. Así que bueno, para nosotros es un día muy especial, porque va a tener pantallas digitales, que va a permitirle a los turistas no solo poder recibir información directa de cada uno de los informantes, sino también hacerlo de manera digital a través de toda la información que vamos a cargar en las tres pantallas gigantes que vamos a tener también acá a disposición. Así que combinamos lo digital con lo presencial, vamos a potenciar nuestras capacidades y obviamente sigue siendo una de las referencias más importantes para recibir información de todos los turistas que visitan San Salvador.